Bienvenidos a este video sobre el hijo de Michael Jackson, un joven que ha estado bajo el escrutinio público desde el día en que su padre lo presentó al mundo en un balcón en Berlín. Desde entonces ha sido objeto de especulación, rumores y controversia. Pero, ¿quién es realmente este joven y cómo ha sido su vida desde entonces? En este video exploraremos la historia de Prince Jackson, desde su infancia hasta su carrera actual como empresario y filántropo, y veremos cómo ha navegado por la fama y la presión de ser el hijo de una leyenda de la música. Prepárense para descubrir la vida detrás de la fama de Prince Jackson. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todos los videos que estaremos subiendo. Ahora sí, comencemos. En 2002, Michael Jackson llevó a su hijo de nueve meses al balcón de su suite en el hotel Adeline en Berlín, y procedió a sostenerlo sobre la barandilla para mostrárselo a sus admiradores. Los fotógrafos intentaron ver al niño, pero su rostro se cubrió con una toalla. Los fanáticos no apreciaron esta acción, y apareció un titular indignado en la prensa tras el incidente, y el rey del pop tuvo que pedir disculpas por lo que hizo. Desde entonces han pasado 20 años. Todos lo llamaron el rey del pop y el artista pop más exitoso en la historia, pero pocas personas entendieron a qué costo lo consiguió. Su familia era muy pobre y tenían que trabajar duro día y noche para tener éxito. El padre, Joseph Walter Jackson, creó el grupo Jackson 5, que estaba formado por cinco de sus hijos. El pequeño Michael estaba entre ellos. Comenzó a actuar en el escenario a la edad de cinco años. El padre era muy estricto, y a veces usaba la fuerza para criar al niño. Pasaba todo el tiempo en los ensayos y no tenía tiempo para nada, mucho menos para juegos y paseos con otros niños. Incluso entonces, Michael tomó la decisión de que algún día tendrá a sus propios hijos y hará todo lo posible para que tengan una infancia feliz y sin preocupaciones. Este cumplió su promesa. Gracias al trabajo duro, fama y fortuna, le llegaron millones de los fanáticos de todo el mundo. A él lo adoraban. Los paparazzis lo seguían a todas partes, pero a pesar del éxito, él soñaba con la simple felicidad de formar una familia y encontrar seres queridos. En 1994, Jackson se casó en secreto con Elisa Mary Presley, hija de Elvis Presley. Sobre todo, el cantante soñaba con tener hijos, pero su esposa no estaba lista para la maternidad. Allí, durante dos años después de la boda, tuvieron que divorciarse. El mismo año en el que Michael se casó por segunda vez y todo para hacer realidad su sueño. Su esposa fue la ex enfermera Debbie Rowe, quien le dio dos hijos, Prince Jackson y su hija Paris Jackson, pero realmente no hubo amor en este matrimonio. Debbie luego confesó que ella y Michael nunca tuvieron una relación física. Embarazada, fue inseminada artificialmente. Lo único que el cantante quería de esta mujer era que diera luz a los niños tan esperados. Como resultado, la pareja se separó. Debbie le dio la custodia de los niños a Jackson y recibió 8 millones de dólares por esto, pero el niño, que será discutido hoy, nació más tarde, de otra mujer, el 21 de febrero del 2002. Jackson dio la bienvenida a su tercer hijo, Prince Michael Jackson II. Este bebé nació de una madre sustituta. Michael afirmó que la mujer no sabía que él era el padre, y él tampoco sabía quién era. Ella lo único que le importaba en ese momento era su salud intelectual y su visión, pero según la madre sustituta del bebé, era una enfermera mexicana. Elena Michael la eligió porque tenía antecedentes latinos, pero también era ciudadana estadounidense y tenía una piel bastante clara. El cantante de pop le gustaba porque era muy atractiva y parecía estable e inteligente. Era enfermera o asistente médico, lo cual también le gustaba. Elena recibió unos 20 mil dólares por subrogación. Nunca vi a este niño, dijo ella. El príncipe Michael Jackson II es probablemente el único hijo biológico del rey del pop, porque el resto de los niños no se parecen en nada a él, inmediatamente después del nacimiento del niño que Michael le trajo. Además, fue atendido por una enfermera y una niñera. El niño apareció por primera vez en público con un gran escándalo en noviembre del 2002. Jackson mostró al niño a los fanáticos. Llevó al bebé en brazos al balcón de un hotel en Berlín y lo arrojó sobre la barandilla, al mismo tiempo que la cara del niño estaba cubierta por una toalla. Michael Jackson probablemente se imaginó a sí mismo como el tema de la película El Rey León en ese momento, pero los fanáticos estaban confundidos. ¿Y si el niño podría haberse caído? Michael tuvo que disculparse públicamente por su acto, porque todo esto se había extendido por el mundo. Y el niño fue apodado Manta, porque su rostro generalmente estaba oscurecido por un amante en público para mantener su identidad en secreto. Michael no quería mostrar a sus hijos porque esperaba que algún día tuvieran una vida normal. La fama era una carga pesada para Jackson y no quería el mismo destino para sus hijos. Por eso los obligó a ponerse máscaras antes de salir. Al crecer, la familia de Blankett trató de darle una vida normal enviándolo a una escuela regular. También estuvo expuesto a los deportes e hizo amigos, pero mientras sus hermanos se acostumbraron a la vida pública, a medida que crecían, Blankett siguió siendo el que rara vez se ve. Este niño y sus hermanos tenían todo lo que uno podía pedir. Tuvieron una infancia feliz en el campo de Neverland y no solo había una casa enorme, sino también un gran parque de diversiones donde los niños podían jugar y divertirse. Michael Jackson hizo su sueño realidad. Sus hijos tuvieron una verdadera infancia sin preocupaciones. Rey del pop jugaba con ellos y se sentía como un niño. Los niños lo adoraban. El príncipe de París y los medios siempre tenían cosas buenas que decir de él. Estos niños lo tenían todo. Menos una cosa, amor maternal. Y tal vez por eso, tras la muerte de Jackson, cayeron en una profunda depresión. La madre biológica de los niños mayores, Debbie Rowe, apenas los veía y los cobijaba. Pero el más joven no conocía a su madre en absoluto. En 2009, cuando Michael Jackson falleció, el pequeño tenía solo 7 años. Perdió a su padre y fue un golpe terrible para él. Entre los 3 años fue él el que más luchó tras la muerte de su padre. La gente reveló de una fuente que se perdió mucho después de la muerte de Jackson. Su madre, Katherine, tomó la custodia de sus hijos. Pero lo más probable es que se sintiera solo después de todo. Nunca vio a su madre y perdió a su padre tan temprano. Además, el tímido adolescente comenzó a sentirse avergonzado por su apodo Manta. Así que cuando tenía 13 años, después de haber sido acosado por años, cambió su nombre a BG. Esta decisión probablemente lo ayudó a ganar más confianza. Después de la muerte de Jackson, sus hijos comenzaron a aparecer en público con más frecuencia y mostrar sus rostros sin máscaras. París y Prince Jackson incluso parecían amar ser el centro de atención. A diferencia de ellos, BG siempre mantiene un perfil bajo. Rara vez aparece en público con sus hermanos. Debido a esto, se ganó otro apodo, el de Chico Invisible. BG es muy cercano a su hermano mayor Prince. Ellos también son los mejores amigos que aman la ciencia ficción. Y el menor, el hijo de Jackson, también celebró su cumpleaños número 18 junto a sus hermanos en un restaurante de sushi. Para el año 2020, a partir de ese momento, BG comenzó a administrar el mismo su enorme fortuna, que se estima en 100 millones de dólares. Y lo primero que hizo fue comprarse una gran mansión en el área de Calabazas de California por 2,6 millones de dólares. La propiedad tiene seis dormitorios, siete baños y un montón de espacio de estacionamiento. Ahora, BG no está lejos de las estrellas más grandes del mundo, como Kanye West, Drake, Las Kardashians o incluso Will Smith. Hoy, BG tiene 20 años y tiene tanto dinero que no necesita ganarse la vida para poder hacer lo que quiera. Cuando era niño, expresó su interés en el cine y la dirección como una carrera potencial. Anteriormente dijo que no es el tipo de persona que canta y baila. Cuando sea grande, quiero ser director. Incluso tiene un canal de YouTube, junto con su hermano Prince. Los hermanos Jackson han reseñado varias películas. A través de las cuentas, BG dio una rara entrevista en 2021 y habló sobre su deseo de tener un impacto en el mundo. Eso es lo que él quiere hacer. Cosas que la gente disfrute, pero que también beneficien sus vidas. También es un apasionado del cambio climático. Michael Jackson soñó que su hijo menor, BG, tuviera una vida tranquila. No lo siguen los paparazzis y no necesita ser popular para ganarse la vida, porque recibió una herencia que probablemente le durará el resto de su vida. El rey del pop, que nunca tuvo una infancia real, les dio a sus hijos no solo una infancia feliz, sino también una vida cuidadosa en la que no tienen que trabajar y demostrarle a la gente que valen. En conclusión, Prince Jackson ha vivido toda su vida bajo el reflector público debido a la fama de su padre. Sin embargo, a pesar de los rumores y la especulación que lo han rodeado, Prince ha demostrado ser un joven inteligente y emprendedor, y ha utilizado sus plataformas para hacer una diferencia positiva en el mundo. Desde su trabajo en organizaciones benéficas hasta su carrera en los medios, Prince ha demostrado que su vida no se trata solo de ser el hijo de una leyenda, sino de hacer su propia marca y de ser una voz para el cambio. Aunque su padre se fue hace muchos años, Prince sigue llevando el legado de Michael Jackson con orgullo y honor, y esperamos ver cómo sigue impactando el mundo en el futuro. ¿Tú qué opinas de esta historia? Déjame en los comentarios que te pareció. Un like si te ha gustado el video y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que subimos para ti en este canal. Nos veremos en un próximo video.